Estamos ya dentro de la cancha, por supuesto, recibiendo a Temperley, la gente como loca. Acá tenemos un hincha de Temperley, ¿cómo te llamás, decinos? ¿Y qué te espera de este equipo? Y hoy va a ser una fiesta, un montón de gente afuera. Esperamos que el equipo ande bien y bueno, venimos a apoyar como siempre. Más en las malas, hoy estamos bien y bueno, vamos a ver si hoy ganamos. Ojalá nos pongamos a ir primero, descansamos la próxima y volvemos con todo. ¿Te gusta el equipo? Me gusta, vimos poco, pero la gente está motivadísima, ilusionada y hoy va a ser una fiesta terrible. Estamos con otra hincha de Temperley, espectacular recibimiento hoy. ¿Qué te parece el equipo? ¿Te gusta? ¿Estás contento? Es un equipo prometedor, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, tenemos que pelear bien arriba este año. ¿Viste la gente allá afuera, mucha gente y adentro también? Es una fiesta, tiene que volver la hinchada visitante. ¿Seguro, no? Seguro, más vale. ¿Resultado para vos? 2 a 0 ganamos. ¿Algún gol? Eh, Basamero. ¿Algún saludo? Sí, a José y a mis hijas que lo están viendo desde casa, lo van a ver desde casa. Bien, gracias. Sele siempre es una fiesta. Y hoy vamos a demostrar qué es el Sele T. Una fiesta, nada más. El partido de hoy emocionante, esperando a este Temperley nuevo, ¿no? Y fíjate vos que estamos esperando una alegría hace varios años y creo que este es el año de Temporley por todos los refuerzos que vinieron. Así que bueno, esperemos que Temporley suba y lo mejor para ellos, los dirigentes, todo, que responda a la gente que viene siempre. ¿Algún resultado? Y mirá, yo creo que con 2 a 0 vamos a andar bien. Rosa Celeste, ¿cómo te va? 15 años, lo mejor, querido. Todo re bien. Viendo esto, hermoso. Hermoso, hermoso. ¿Expectativas para este equipo nuevo que tenemos? Tenemos que verlos. Por lo que vi ahora me gustó, por lo que vi hasta ahora me gustó. Esperemos, viste, de que tengamos suerte. Y esperemos que se termine lo de los guantes blancos dentro del club. Quiero ver gente que tenga callo en las manos. Bueno, basta de... nadie ve nada, viste. Queremos levantar el club entre todos. Y lamentablemente siempre somos los hinchas que levantan el club. ¿Entendés? Entonces es preferible que demos una mano entre todos acá. Para levantar el club, así tenemos los jugadores que nos merecemos. Es transpirar la camiseta. ¿Algún resultado, Rosa? Y hoy ganamos. ¡Vamos! 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 Pizzería de la Recoba, por el gusto que pita y mucho más. ¡Usted me lo sabe! ¡Gol! ¡Gol! ¡De quién? ¡De quién? Lo hizo Cristian Quiñones Pelota que sacaba Walter Molina Se la daba a Basambera Basambera pase gol Y por supuesto no lo gritó por su pasado en el Deportivo Español Y ahora, y ahora En 2 minutos 10 segundos de este segundo tiempo Temperley 2 Español 0 ¡Vamos Temperley!